No cenaste hoy No, 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 no cenaste hoy ¿Estás a dieta? ¿Turi? ¿Y qué decían? ¿Qué decía el visor? P. Sherman, que llegó a la B-4-2, Sidney No olvide lo que decía, yo olvido todo, pero no se me olvidó esta vez P. Sherman, que llegó a la B-4-2, Sidney Ya, 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 ya ¿Y otro traje? ¿Dónde crees que voy a conseguirlo? No sé, es imposible Me falta tiempo, así que pídemelo antes de que recupera la razón ¿Qué? ¿Tú quieres fabricarme un traje? Ay, presionas duro, nene Pero hace Güey, ¿cómo se llama la canción que dice? Y cómo suena suena Ay, 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 ay Y está más buena y suena Por cierto, para las que me están preguntando por mis lentes son marca Versace Oficial Besos jamás podrás Reto 2 Patear un balón con una botella de poni malta encima y que la botella de la vuelta y caiga de pie ¿Listo? Casi, casi sí, ok 1, 2, 3 Muy amor, suerte ¡Ay, James! 1, 2, 3 1, 2, 3 Oye, la verdad me cayó muy bien Julia Ay, no, a mí me cayó mal Pues no, es muy buena onda No, pues además está fea No, a mí sí se me hace bonita Bueno, ¿te gusta o qué? Ay, por Dios, adoro tu falda ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los 80 Ah, un clásico Es adorable Gracias Es la falda más horrenda que haya visto Dile lo que hiciste, papi Pues, invité Papi, invitó al príncipe a nuestro baile de disfraces de esta noche Y dile qué otra cosa hiciste, papi Dile ¿Va a quedarse? Va a quedarse La vaina bacana Pa' como yo corriente te me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama Pero no se te da lo que un grano Se le llegó la muerte Ella fuma y la llevo a La Habana En la limo como se tan gana Es morena parece gitana Ella fuma y la llevo a La Habana Es morena parece gitana Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci, la Dida ¿Para qué tú me estás llamando? Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Viajando, el mundo representando Lo deje en el patio porque se están matando Bye, bye, hablamos otro día Hijo, sonreí para la foto Mamá, no me gusta sonreír ¿Sonreís? ¡O te corto el internet! ¡Wiki! La P con la E E La L con la O No La T con la A La ¿Qué dice entonces? Tomate Mamá, rompí la lámpara de mi cuarto ¿Y por qué la niña rompió la lámpara de su cuarto? Bueno, muy simple Porque nada brilla Como yo Sofía Yo tengo muchas cosas que me regal... Tengo muchas visitas Delphi, Michu que vino de Argentina Vos No quiero que me sigas Ni me copies Ni nada Y tampoco Tengo un beso No quiero que mesun Fingers in your ears and make the lala sound ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis A todos y a todas le digo yo así Me gusta mi novio ¿Pero cuál novio tú no tienes? Calle ese viejo lesbiano ¿Así que andas con mi ex? Ay mi vida, qué ternura La verdad es un patán Lo de ser lindo no le dura Me comí un dulce ayer ¿Quieres chupar la envoltura? Ya vi que a ti te gusta eso de recoger basura ¿En serio quieres? Es en buena onda Quiero encontrar una cita Tiene disponible el viernes 13 de julio No, no, quiero conocer a alguien Entendido Intentando contactar a un alien No entiendes Quiero salir con alguien Quieto solo El amor no lastima El amor respeta Si no sientes respeto no es amor Nadie tiene derecho a hacerte sentir mal Y el amor más importante Es el de ti a ti mismo Ese momento En el que tienes fotos de conversaciones Que podrían arruinar amistades Relaciones Compromisos Pero la gente se empeña En joderte la paciencia Querido exnovio Tú siempre jurabas que yo moría por ti La realidad es que yo estaba contigo por aburrimiento Yo siempre te fui infiel Con mi verdadero y único amor Pero a él no le gusta mucho la cámara Mira baby Ponte un chí Mira Mi misma Has engordado 10 libras en 3 días Necesito que pares y comiences la dieta ya Una pregunta ¿Qué día de hoy? 28 de diciembre Hablamos en enero Ella me dijo que ahora era otra Si supieras te ves como idiota Hasta me regaló una mascota La última vez te dejó en bancarrota Se ha equivocado pero es una dama Y cuando encontraste a otro en su cama El que no perdona es porque no ama Haga lo que haga ya tiene su fama ¿Usted sabe que es lo primero que mira un hombre en una mujer? Las piernas, el busto, el pelo, la cola Y por último la inteligencia Ahí es cuando se desaniman de usted Me gustaría que la noche no acabara Que coronara y que en casa te quedara Compré una onza solo pa' que tú fumaras Pa' que te elevara y todos los niveles pasara Con ese cuerpo ya yo te doy un 10 Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Y a tú me partiste en dos el corazón Este es un saludito para mi amiguita la hipócrita Escucha esto babosa No es nada nuevo que hablas a mis espaldas Contaste mi secreto Ya estoy acostumbrada Amiga me amabas la semana pasada Como una moneda de tres mil Eres falsa Te juro que si te das la vuelta Te salto encima y te embadurno de estiércol Y así que cumpla mis promesas No mires Como eres tan creída que no tengo el más mínimo interés Oye, Trina Hola muchacho hermoso Busca a Samoa Sí Oye, ¿tú le dijiste a alguien que yo te pedí que saliéramos? No Yo le dije a todos que me pediste que saliéramos ¿Por qué le has dicho eso a todo el mundo? Gracias ¿Esto tiene alcohol? Ay Dios cariño, no ¿Qué clase de madre crees que soy? ¿Por qué quieres un poco? Porque si beben prefiero que lo hagan en la casa No, gracias